El día 1 y 2 de noviembre se lleva a cabo una de las tradiciones más representativas de nuestro país, el Día de Muertos, una fecha para recordar a los difuntos por medio de ceremonias, rituales y ofrendas que incluyen mucha comida. Uno de los platillos estrella de estos altares es la calabaza en tacha, que recibió ese nombre por elaborarse en un recipiente al que se le llama tacho, parte del ingenio azucarero. El resultado de su delicioso sabor se debe a la concentración de los jugos de la calabaza con piloncillo y canela. En la cocina actual, la calabaza en dulce, como también se le conoce, puede prepararse en cualquier recipiente. El modo de elaboración puede variar de acuerdo con la región, y los ingredientes que se tengan a mano. Aquí te compartimos la receta tradicional, según la página www.gob.mx. Ingredientes 1 Calabaza de mediana partida en trozos, 3 kilos, aproximadamente, 5 cones de piloncillo 2 rajas de canela 2 litros de agua Preparación 1 Coloque el agua, piloncillo y canela en una olla profunda para que quepa toda la calabaza. 2 Deje hervir hasta que el piloncillo se disuelva. Mover de vez en cuando .3 Coloca los trozos de calabaza con la pulpa hacia abajo. Puede ser que no cubra toda el agua la calabaza, no importa .4 Dejamos hervir a fuego medio hasta que la calabaza se haya cocido .5 Seguimos observando la miel para que no se queme, bañando de vez en cuando los trozos que no tienen .6 La calabaza está lista cuando el piloncillo toma punto de miel a tu gusto. Hay ingredientes que pueden variar según la región del país, por ejemplo, en Campeche se le agrega cáscara de naranja y en la Ciudad de México Tejocote, caña y guayaba. Dejamos a tu consideración añadir o no estos sabores. Cuna de la calabaza Michoacán es el estado líder productor de la calabaza de Castilla con 7.725 toneladas anuales. Temporada se cultiva entre marzo y mayo. En octubre está lista para comerse. Chau! Gracias.